Hola, mi nombre es Claudia Constantini, comencé a trabajar en la Federación Nacional de Cardiología en la ciudad de Córdoba y algo que no solemos tener en cuenta cuando decidimos volver a nuestras ciudades o provincias, o irnos a otras ciudades o a otras provincias, es esa sensación de profunda solidaridad y de desamparo de verdad cuando nos encontramos tomando decisiones o en la obligación de tomar decisiones solos, sin los jefes, sin un docente, sin un maestro a quien preguntarle. A lo largo de los años la Federación Argentina de Cardiología ha logrado una enorme, una gigantesca red de contención para todos nosotros. Es algo dentro de la cantidad de cosas que nos ofrece la Federación en lo personal, es una herramienta invalorable. No te lo pierdas, súmate.